Wabababa Ey, ey Vámole, vámole, brrr 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 Fue el fatal de la cabeza, brrr Se cayeron to' las piezas, brrr No se acaban nunca en piezas, sin pico de gina de las pesas Y ahora tú sabes You know mi leco, un banco metiéndome Roll y leco, el jarabe para to' Ey, resaca paracetamón Ey, anoche me lo bebito Ey, resaca paracetamón Ey, anoche me lo metito Ey, resaca paracetamón Ey, anoche me lo fumeto Ey, resaca paracetamón Ey, anoche no me acuerdo bro Ey, resaca paracetamón Ey, de noche no esclamo me el culo En la guita con disimulo Virtual money no me compadres No te equivoques, yo no soy un chulo Aquí la pipimos de YOLO Con loco no colo con colo Con loco pa' quitarme el mono Está sonando el telefono Y me desperté de modo que no, que no Que no aguanto más, que no puedo no mo Mi sistema lleno es tóxico No estoy loco que voy mágico Cambia esa cara de pánico Rula uno, meto rula dos Más simple que un balón te platico Pero el que esta boliño al final soy yo Sipping lo mejor Running de los pop Ey, si tu quieres algo Déjame que llame al hole Ey, déjame que llame al hole Déjame que llame al hole Déjame que llame al hole Ey, anoche me lo bebito Ey, resaca paracetamo Ey, anoche me lo metito Ey, resaca paracetamo Ey, anoche me lo fumeto Ey, resaca paracetamo Ey, anoche no me acuerdo bro Ey, resaca paracetamo Ey, wow Ey, hey Ey, ey Ya no le metemos a quien Que quedan super guapas Y te lo baila ahí Ey, ey Ey, ey Vámole, vámole 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 Gracias.